Hace muy poco que yo tengo mujer Que mala suerte la vida a mi me da Ella trajo a su mamá, ella trajo a su mamá Y con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza que le llena la cabeza Y con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza Que le llena la cabeza Y que si te miente, castiga Y que si te engaña, castiga Y si llega tarde, castiga Y si no te atiende, castiga Y que si te miente, el culo Y que si te engaña, golpea Y si llega tarde, bufía Y si no te atiende, castígalo, sí señor Hace muy poco que yo tengo mujer Que yo tengo mujer Que yo tengo mujer Pero a mi casa ella trajo a alguien más Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer Que mala suerte la vida a mi me da Ella trajo a su mamá, ella trajo a su mamá Y con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza que le llena la cabeza Y con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza Que le llena la cabeza Y que si te miente, castiga Y que si te engaña, castiga Y si llega tarde, castiga Y si no te atiende, castiga Y que si te miente, el culo Y que si te engaña, golpea Y si llega tarde, bufía Y si no te atiende, castiga Y que si te miente, castiga Y que si te engaña, castiga Y que si te engaña, castiga Y que si te miente, el culo Y que si te engaña, golpea Y si llega tarde, bufía Y si no te atiende, castiga Y que si te miente, el culo Y que si te engaña, golpea Y que si llega tarde, bufía Y que si no te atiende, castiga No, sí señor